Desde a Cayucana el mar, va sonando la estrofa, el sol empieza a apuntar, ya se pierde mi sombra. Y de camino para el guayín el sol, va soltando las riendas de mi corazón. Matan bayuca a sembrar, palma el suelo en las hojas, tierra en los pies, voz al mar, semilla en manos cantoras. Las olas marcan a tiempo el compás y el son, vuelve a ser el suspiro que arranca mi voz. Cansa el camino al andar, de brisa a pasajera, donde resuelve cantar, de búsqueda y espera, que el viento deja al pasar. Pero aún esté la viajera, invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera. De pie descalzo empieza a andar, su sombra alentaba detrás. Desde a Cayucana al mar, voy de canto a mi costa, el sol se empieza a ocultar, soy de nuevo una sombra. Ya paso firme, detrás me acompaña el son. Y la brisa marina acompaña a mi voz. El viento vuelve a empujar, lleva mi sueño a la aurora. El campo dejo detrás, vive su aroma en mis horas. En mi cumbanche nace el sabor del son. Y en mi canto guajiro retumba el tambor. Cansa el camino al andar, de brisa a pasajera, donde resuena el cantar, de búsqueda y espera, que el viento deja al pasar. Lunes de la viajera, invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera. De pie descalzo empieza a andar, su sombra alentaba detrás. Yo soy la sombra del hombre, que el tiempo deja en la espera, en la rutina del campo, que mueren playas de selva. Cansa el camino al andar, de brisa a pasajera, donde resuena el cantar, de búsqueda y espera, que el viento deja al pasar. Un estela viajera, invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera. Cansa el camino al andar, de brisa a pasajera, donde resuena el cantar, de búsqueda y espera, que el viento deja al pasar. Un estela viajera, invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera. Cansa el camino al andar, de brisa a pasajera, donde resuena el cantar, de búsqueda y espera, que el viento deja al pasar. Un estela viajera, invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera. Un estela viajera, invita y vuelve a empujar, mi sombra compañera.